Hermanos, por favor, abran sus Biblias a Romanos capítulo 3. Empezaremos en versículo 23. Pero antes me gustaría decir que es cierto lo que el hermano acaba de decir. No hay hombres o mujeres grandes de Dios. Nunca ha habido, nunca habrá. Solamente hombres y mujeres, pequeños, débiles, necesitados, de un Dios grande, misericordioso, clemente, abundante en amor. A veces pensamos demasiado en los hombres. Si un hombre camina con Dios es solamente por causa de la gracia de Dios. Si el hombre no comete pecado es la gracia de Dios que restringe su pecado. Toda la gloria, toda la honra a Dios. En los últimos tiempos, el Señor, es obvio que el Señor está haciendo algo, ¿no? Levantando predicadores que se preocupen por el Evangelio verdadero. Pero necesitamos tener bastante cuidado de no entrar en un error muy grande de doletría. Debemos respetar a los hombres y a las mujeres que caminan con el Señor. Pero necesitamos reconocer que todo lo bueno proviene del Padre de las luces a Él. Apreciamos a los hermanos, pero honramos a Dios. Especialmente ahora, aquí estamos en este gran lugar, ¿no? Es un privilegio para mí estar aquí siempre en este lugar que significa tanto para muchas personas alrededor del mundo. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. De verdad, hace casi 20 años que no predico así en español. Gracias. Pero necesitamos darnos cuenta que estamos aquí para ver más de Jesucristo y más de su Evangelio. Hermanos, se dan cuenta que a través de la historia de la obra redentora de Dios, ha habido personas más nobles que nosotros. Sabios, sabios, reyes, maestros, profetas, que buscaban, que anhelaban ver lo que hemos visto. Anhelaban experimentar lo que hemos experimentado. No es una exageración decir que nosotros somos las personas más privilegiadas que han vivido en la tierra. Pero con mucho privilegio también hay mucha responsabilidad. Hemos visto la plena revelación de la gloria de Dios en la cruz del Calvario. Pero es cierto que es un privilegio, pero la pregunta es, ¿cómo responderemos? ¿Cómo viviremos? ¿Cómo predicaremos a la luz de lo que hemos recibido? A veces cuando digo a una congregación que voy a enseñar sobre el Evangelio, no, ellos me miren como, ¿por qué? Ya, ya, ya conocemos el Evangelio. Hermanos, estaremos una eternidad en el cielo y todavía no comprenderemos todo lo que es el Evangelio. Ni vamos a llegar a las colinas de esa montaña. Un hombre puede dedicar toda su vida, cada día, cada hora, solamente al estudio del Evangelio del Señor Jesucristo. Y al final de su vida, aunque él sea el hombre más dotado, el hombre más inteligente y el hombre más espiritual, al final de su vida, ni la décima parte ha visto. Pero esta es nuestra tarea como predicadores. Muchos piensan que la tarea más grande del predicador es predicar. No, no. La tarea más grande del predicador es profundizar la revelación más grande de Dios en la persona de Jesucristo. Y luego, predicar. Como voy a explicar en mi sermón, en el día de hoy, el mundo y la iglesia sufren de un Evangelio superficial. Predicado por hombres superficiales. Con doctrina superficial. Hemos recibido, hermanos, una mayordomía más grande que los reyes y los presidentes. Y tenemos que responder correctamente, con temor. Con una solemnidad, sabiendo, el que ha recibido mucho, de él se demanda mucho. Ahora, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y sea él que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está, pues, la jactancia queda excluida, queda excluida, queda excluida? Oremos. Padre, yo me acerco en el nombre del Señor Jesucristo. Y reconozco, Señor, muy bien que fuera de él no tengo parte contigo. Pero también reconozco quien soy en él. Y para su gloria, para su honor, yo te pido que me ayudes a predicar. Hablar de él. Señor, aun cuando predico en mi propio idioma, cuando hablo de él, mi sermón es patético. Cuanto más te necesito hoy. Solo quiero, Señor, que él sea glorificado. A él, a él, a él, a él. A tu hijo sea la gloria. A él. A través de su cruz. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes que empecemos, me gustaría saber a qué hora tengo que terminar. No hay reloj aquí. Ok. ¿Puedes así para mí? Porque si no, voy a predicar cinco horas. La palabra evangelio proviene de una palabra griega que significa buenas o gratis noticias. Son las mejores noticias. Las mejores. Este mensaje tiene preeminencia. No es un mensaje entre mensajes, hermano. Es el mensaje de todos los mensajes. Y el evangelio, de verdad, buenas noticias. Pero necesitamos darnos cuenta que para entender las buenas noticias, también tenemos que entender las malas noticias. Este es un problema en el día de hoy. Si amamos a los hombres, vamos a decirles la verdad acerca de su condición ante Dios. Si no predicamos con respecto al pecado, si no nos esforzamos a predicar bíblicamente acerca del pecado, es una de las demostraciones más grandes que nosotros nos amamos a nosotros mismos y no a los demás. Si yo te amo, si soy un hombre de integridad, si soy un médico de integridad, y me doy cuenta que tú tienes cáncer, yo tengo que darte las malas noticias. Y si no, soy hipócrita. Soy un monstruo de iniquidad. Hay muchos pastores y predicadores en el día de hoy que predican como predican porque se aman a sí mismos y no a la congregación y no a los pecadores. Entonces nosotros tenemos que dar lugar a la necesidad de explicar a los hombres que son pecadores. Los antiguos predicadores eran así. Ellos predicaban la ley, ellos predicaban la santidad de Dios, ellos usaron todo lo que pudieron encontrar en las Escrituras para demostrar, para convencer a todos que son pecadores porque solamente el pecador busca salvación. Y solo el pecador puede glorificar a Dios, de verdad, por medio de recibir la gracia que ahora sabe que necesita. No debemos ser hombres rudos, enojados. Debemos ser hombres misericordiosos, clementes, llenos de amor, pero a la vez nosotros en amor tenemos que explicar, mostrar a los hombres que son pecadores. Y podemos ver esto en este texto, no solamente en los textos que he leído, sino también en el capítulo 3 de Romanos. Podemos ver a Pablo con un intelecto único, con una sabiduría de Dios, el apóstol de los apóstoles, el misionero de los misioneros, el teólogo de teólogos. Y él está usando todos los dones que el Señor le ha dado con un solo propósito, condenar al mundo. Condenar al mundo para que todo el mundo busque a Dios y la salvación de Dios en Calvario, en la persona de Cristo. La palabra pecar proviene de una palabra griega que significa extraviarse, errar, no dar en el blanco. Es como un arquero que lanza flecha tras flecha tras flecha, pero nunca llega al blanco. En el Catecismo de Westminster el pecado se define como la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Si solamente hablamos así acerca del pecado, entonces los que nos escuchen van a pensar que el pecado no es tan malo. El pecado es como un error humano y nada más. Pero la Biblia nos enseña que el pecado de verdad es horrible. Entonces, ¿cómo podemos convencer a los hombres que su pecado es tan horrible como la Biblia dice? Bueno, ¿podemos estudiar la ley con ellos? Podemos pasar por las Escrituras con ellos, podemos hablar de un montón de cosas, podemos mostrarles el Calvario donde Cristo murió por el pecado. Pero donde debemos empezar es con la persona misma de Dios. Mira, nuestro pecado no sería un problema si Dios fuera como nosotros, ¿te das cuenta? Si Dios fuera un Dios injusto, inmoral, Él no tendría problemas con pecado. Pero la Biblia enseña que Dios es santo, santo, santo. Y es solo a la luz de la santidad y la justicia de Dios que los hombres pueden ver cuán horrible es el pecado. Entonces, si tú quieres predicar el Evangelio, hermanos, si quieren predicar el Evangelio, ustedes tienen que enseñar quién es Dios. Cuando pecamos, no estamos pecando contra un insignificante alcalde de un pueblo pequeño. Cuando pecamos, estamos pecando contra el Creador del Universo, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. El Creador y Sustentador de todo lo que hay. Les voy a dar un ejemplo, una ilustración que tengo aquí. Durante la creación del mundo, Dios mandó a las estrellas que se pusieron en su lugar en el espacio y todas las estrellas le obedecieron. Él mandó a los planetas que giren en el círculo que Él había marcado para cada uno y le obedecieron. Él mandó a las montañas que se levantaron y Él mandó a las montañas que se levantaron y Él mandó a las valles que se bajaron y todos le obedecieron. Él gritó al mar, tú vendrás hasta este límite y no pasarás. Y el mar se sometió y le adoró. Luego Dios dice al hombre ven y el hombre sacude su puño en la cara de Dios y grita no. Por eso en el día de juicio, aún la creación, el universo entero se va a levantar y condenar al hombre. Por su desobediencia contra un Dios que es merecedor de toda honra, toda gloria, nuestra devoción, nuestra vida, cada pensamiento. Él es digno de cada pensamiento nuestro. Es digno de todo lo que tenemos en cuerpo y corazón. Pero le negamos, le negamos, le negamos. El hombre no puede ver cuán horrible es el pecado a menos que tenga una idea acerca de lo que la Biblia dice acerca de Dios. Uno de los problemas más grandes en el día de hoy, y voy a leer, predicando el Evangelio, es que los hombres no sepan que son, no. El problema no es que no sepan que son pecadores. Ellos saben que son pecadores. No les importa. Y no les importa porque no saben quién es Dios. Y no saben quién es Dios porque los predicadores no están predicando acerca de Dios. Si yo voy a tu iglesia, tengo una pregunta. Si yo estoy allí dos, tres, cuatro años, ¿cuántos sermones voy a escuchar acerca de los atributos de Dios? ¿Cuánto me vas a enseñar acerca de su carácter? Santo, 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 justo, justo, justo. Sus decretos, sus obras. Su voluntad. Los hombres pecadores no tienen miedo de Dios porque no saben quién es. Y no saben quién es porque los predicadores no están predicando acerca de lo más importante. El conocimiento de Dios. Jeremías 9, 23, 24. Así dice el Señor. No se gloríe el sabio de su sabiduría. Hay muchos predicadores en el día de hoy que están enseñando, ¿no? Pequeñas verdades para ayudarte a arreglar tu vida. Están dando a la congregación pequeñas ayudas para mejorar su vida. Para que puedan realizar sus sueños. Hermanos, somos hombres de Dios. Y nuestra tarea principal es enseñar a los hombres quién es Dios. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloria el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Más el que se gloríe, gloríe de esto, de que me entiende y me conoce. Me entiende y me conoce. Estamos viendo los dos lados de una verdad muy importante. Entender los hechos acerca de Dios. Entender las verdades bíblicas, doctrinales de Dios. Pero no solamente entender lo que la Biblia enseña acerca de Dios, sino conocer a Dios. En una relación. En nuestro tiempo devocional. Un médico sabe mucho más acerca de cómo mi esposa funciona que yo. Él sabe muchos más hechos acerca de su cuerpo que yo sé. Él sabe, es un médico. Pero él no conoce a mi esposa. De la misma forma. Todos nosotros debemos estudiar las escrituras más. Debemos dejar de correr por todas partes haciendo un montón de cosas que no importan. Y debemos dedicarnos a estudiar las escrituras horas y horas. No estoy hablando de minutos y minutos. Y no estoy hablando de simplemente para preparar sermones. Estoy hablando de estudiar las escrituras para conocer a Dios. Y para ser transformado por Él. Pero el estudio de las escrituras es más que simplemente aprender información. Es una relación. Es una relación. Una vida devocional. Oración privada. Si voy a ser un hombre de Dios. Yo debo pasar más tiempo con Dios que con los demás. Para que cuando yo salga para hablar con la gente. La palabra de Dios sale de mi boca. Hablando del Evangelio, hermanos. El problema muchas veces somos nosotros. Pastores. Que no pueden sentarse a los pies de Dios. Y estudiar su palabra. Necesitamos ser hombres. Que conocen muy bien. A Dios. Que temen a Dios. Que aman a Dios. Hombres que viven en su presencia. Para que cuando hablamos de los atributos de Dios. Su santidad. Su justicia. Su amor. Su misericordia. Su ira. No solamente somos como un loro. Que habla cosas que ha escuchado. Pero son verdades que son una parte de nosotros. Hermanos. Ustedes pueden aprender. Cómo predicar el Evangelio mejor. Por medio de esta conferencia. Eso no significa que ustedes van a ser hombres de Dios. Un hombre de Dios pasa mucho tiempo en las Escrituras. Y de rodillas con Dios. Es la marca de un hombre de Dios. No talento. No una iglesia grande. El que se gloríe. Gloríese de esto. De que me entiende. Me conoce. Pues yo soy el Señor. Que hago misericordia. Derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco. Declara el Señor. Tu ambición más grande debe ser. Si quieres ser un predicador del Evangelio. Tu ambición más grande debe ser. El conocimiento de Dios. Conocimiento teológico. Y conocimiento personal. Tu no solamente estudias acerca de Dios. Tu andas con Él. En las noches cuando no puedes dormir. En la vejilia. Cuando nadie más se mueve. A solas. Con Él. Este es el tipo de predicador. Que necesitamos en el día de hoy. Hay un texto en Oseas 4.6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Yo también te rechazaré. Para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios. Yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Cuál fue el crimen más grande de Israel? Una falta de conocimiento de Dios. Y los padres. Los sacerdotes. Los maestros. En Israel. Ellos. Eran básicamente ignorantes de la revelación de Dios. Y por causa de su ignorancia. Sus hijos. Espirituales. Sufrieron. En el día de hoy. Yo voy a muchas iglesias. Donde yo veo una congregación sufriendo. Porque no tienen conocimiento de Dios. Y no tienen conocimiento de Dios. Porque sus pastores no están predicando acerca de Dios. Y no están predicando acerca de Dios. Porque no estudian a Dios. Y no estudian a Dios porque no les importa. Y una conferencia acerca de evangelismo. No va a cambiar. Este problema. Sino pastores y predicadores arrepintiéndose. Y corriendo de nuevo. Donde empezaron. Regresando a donde empezaron. A los pies de Dios. Viviendo para conocerlo. Primero Corintios 15.34. Un texto que es tan importante. Pero muchas veces se pasa por alto. Primero Corintios 15.34. Sed sobrios como conviene. Y dejad de pecar. Porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pueden ver lo que Pablo está diciendo. Hay una relación directa. Entre una falta de conocimiento de Dios. Una falta de conocimiento de Dios. Y la moralidad de una congregación. Tú me dices. Pero Pablo. ¿Qué tiene que ver con evangelismo? Con el evangelio. O lo que se aplica a la iglesia. También se aplica a los incrédulos. Cuando no hay un conocimiento bíblico de Dios. Los hombres van a crear a su propio Dios. Y este Dios que ellos creen. Es nada más y nada menos. Que una reflexión de ellos. Entonces no tienen miedo. Del día de juicio. Porque el Dios que ellos esperaban. Es exactamente como ellos. En el antiguo testamento. En el nuevo testamento. Para el mundo perdido. Y para la iglesia de creyentes. La necesidad más grande es la misma. Hombres que conocen su Dios. Y que predican su Dios. A los demás. Cuando estoy evangelizando en el avión. O en un bus. O predicando en la calle. ¿Dónde empiezo? Con el pecado del hombre. ¡Nunca! Empiezo con. ¿Quién es? Dios. Voy a darles una ilustración. O voy a intentarlo. Porque no se encuentran mis notas. Imagínense un mafioso. Arrestado. En la cárcel. Tiene que comparecer ante el tribunal. Ante el juez. Y el día de su juicio llega. Y él está totalmente tranquilo. Totalmente tranquilo. Está feliz el hombre. No tiene ningún problema en el mundo. Está feliz. Los guardias vienen. Lo llevan a la corte. Todavía. Está feliz. Riendose. Hablando. Tranquilo. ¿Por qué? Ha comprado el juez. Él sabe. Que el juez. Es suyo. Que el juez. Es tan corrupto. Como. Él. Entonces está feliz. Pero cuando entra. El tribunal. Y ve. Que el juez corrupto. Ha sido. Cambiado. Por un juez justo. Su actitud. Cambia. Este es el trabajo del predicador. El hombre piensa que no tiene problemas con Dios. Porque Dios no tiene problemas con él. Que él y Dios son amigos. Que están de acuerdo en todo. Pero cuando el hombre aprende. Quién es Dios. Todo cambia. Y el hombre va a arrepentirse. O el hombre va a pelearse aún más contra Dios. Pero algo va a suceder. Algo va a pasar. Ahora. En versículo 3.23. Pablo dice. Por cuanto todos pecaron. Y hemos demostrado. Que nadie puede entender esta frase. Excepto a la luz. De los atributos. De. Dios. Entonces. Pastores. Predicadores. Evangelistas. Dedíquense. A predicar. Los atributos de Dios. Pero también. Él dice acá. Y no alcancen. La gloria de Dios. Si estudias. La historia de interpretación. Con respecto a este texto. Tú vas a ver una evolución. Muy interesante. Que va de acuerdo. Con las ideas. De nuestra cultura. En el día de hoy. Cuando uno. Lee este texto. Está destituido. De la gloria de Dios. Mayormente. El evangelista. Sigue con. Dios tiene un plan. Maravilloso. Para tu vida. Y él. No puede lograr. Este plan. En tu vida. Porque no quieres. Dios. Tiene tantos sueños. Para ti. Él quiere hacer. Tantas cosas lindas. Y todos los deseos. Y ambiciones. Que tú tienes. Dios está tratando. De lograr. En tu vida. Pero tú. No quieres. Trabajar con él. Para lograrlos. El texto. No tiene nada que ver. Con eso hermanos. El texto. Hay que interpretarlo. A la luz. De romanos. Del libro de romanos. Especialmente. Mira. Capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios. No le honraron como a Dios. Ni le dieron gracias. Sino. Que se hicieron vanos. En sus razonamientos. Y su necio corazón. Fue en tenebre. Sido. El hombre. Fue creado. No para realizar. Sueños. Humanistas. Y carnales. Y personales. El hombre fue creado. Para la gloria. De Dios. Y para servir. A Dios. Conforme. A su voluntad. Y es solo en. Perseguir. Este propósito. El hombre. Haya vida. Y paz. Y propósito. Agustín. Dijo. Señor. Tú nos has hecho. Para ti. Solo hallaremos. Descansos. Y descansamos. En ti. Hermanos. No solamente tenemos que enseñar. A los hombres. Que son pecadores. Y no solamente tenemos que enseñarles. Quien es Dios. Sino también nosotros. Tenemos que enseñarles. La vanidad. De la vida. Separada. De Dios. Es una vanidad. Absoluta. Patética. A veces. Cuando estoy predicando así. Personas dicen. Bueno. Este hombre. Él habla tanto de pecado. Siempre. 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 Habla de la vanidad de la vida. Siempre. 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 ¿Por qué? Yo he predicado muchos años. 35 años. Yo he seguido también el ejemplo de hombres. A través de la historia de la iglesia. Y yo sé que si vas a ser evangelista. Es tu tarea. Exponer el pecado del hombre. Y exponer la vanidad de su vida. No para dejarlo allí. Sin esperanza. Sino para que vea. Que su única esperanza. Es la gracia de Dios. Comprada. Por Jesucristo. Cuando yo voy a un lugar. Si estoy predicando en la calle. O predicando en una universidad. Y yo voy a un lugar. Es mi trabajo principal. Para mostrarles luego. La verdadera vida. La verdadera vida. Mi mamá murió de cáncer. Una cristiana. Una croata. Una cristiana muy muy fiel. Pero. Muy fuerte voluntad. Casi como una latina. Muy fuerte voluntad. No exactamente como una latina. Porque me casé con una latina. Ella tiene una voluntad mucho más fuerte que mi mamá. Pero el doctor. No. A veces hay doctores que no son buenos. No. Que. Que no. No se preocupen por sus pacientes. Pero este doctor era distinto. De verdad. Se preocupaba por mi mamá. Se notaba que amaba a mi mamá. Y él sabía que mi mamá era muy fuerte de voluntad. Entonces. Él sabía. Que ella no iba a aceptar. Su diagnosis. Entonces. Él entró en la oficina. Con. Varias evidencias. Un montón de evidencias. Y él dijo. Señora Washer. Tengo que decirte. Tú tienes cáncer. Y es muy, muy grave. Y tenemos que actuar. Ahora. Y ella dijo. Yo no tengo cáncer. Yo trabajo en el campo. Con vacas. Mi jardín. Yo no tengo cáncer. Yo soy más fuerte que tú. Señora Washer. Aquí es la primera evidencia. Los rayos X. Y aquí hay otra evidencia. Y aquí hay otra evidencia. Y otra evidencia. El hombre estaba. Contristando. A mi mamá. Haciéndole daño. Destruyendo su día. Mi mamá empezó a llorar. Al final. Ella está llorando. Y llorando. Y llorando. ¿Qué voy a hacer? Soy su hijo. Sentado a su lado. Voy a pegar al médico. Porque. Porque ha hecho. Que mi mamá llorara. ¿No? Yo amaba. Respetaba al médico. ¿Por qué? Él estaba. Diciéndole cosas. Muy, muy difíciles. Porque él. Era un médico. De verdad. Y él sabía. Que el único camino. A su salvación. Príncipe. Para empezar. En su camino. A la salvación. Ella tenía que reconocer. Que estaba muriendo. De la misma forma. Cuando predico. A los hombres. Especialmente. En la calle. No voy a ser rudo. O enojado. Cortante. Con ellos. Pero poco a poco. Yo voy. Presentando. Las evidencias. Destruyendo. Los argumentos. Rompiendo. Cortando. La insulación. Alrededor de ellos. Hasta que comienzan a ver. Caramba. Estoy perdido. Mi vida no tiene sentido. Y a veces hermanos. Horas. A veces. Días. A veces. Meses. Con una persona. Hasta que vea. Este es el trabajo. Del evangelista. La verdadera. Predicación. Del evangelio. Pero tengo que decir algo. En el día de hoy. También. Yo veo. A muchos predicadores. Que cuando predican. Acerca del pecado. Del hombre. Cuando llaman. A los hombres. A los pecadores. No lo hacen. Con amor. En su corazón. No lo hacen. Con lágrimas. No lo hacen. Con un corazón. Quebrantado. No. Como hombres. Enojados. Orgullosos. Es terrible. Cuando. Jonathan. Whitefield. Predicaba. Lágrima. Tras lágrima. Pidiendo a los hombres. Que reconozcan su. Su pecado. Y que vuelven. A Dios. A través de Cristo. Voy a ver algunos textos. Simplemente. Para mostrarles. Cómo debemos. Usar las escrituras. Para convencer. Para convencer. A los hombres. Que son pecadores. Posiblemente. Tú me vas a decir. Pero Pablo. El Espíritu Santo. Tiene que convencer. Yo sé. Pero también. Es nuestra tarea. Usar las escrituras. Como una. Espada. Somos instrumentos. También. Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Usa la palabra. Del predicador. Para convencer. A los hombres. Acerca de su pecado. Vamos a. Génesis 6. 5. Dice. Todo designio. De ellos. Era de continuo. Solamente. El mal. Una vez. Yo estuve. Predicando. En una. Una universidad. Y después. Un reportero. Se me acercó. Y me dijo. Muy enojado. Yo no estoy. De acuerdo. Con tu interpretación. De Génesis 6. 5. Yo le dije. No interpreté el texto. Yo leí el texto. Tú has interpretado el texto. Y correctamente. Felicitaciones. Es lo que la Biblia dice. Acerca del hombre. Y es cierto hermanos. Si yo pudiera poner. Todos tus pensamientos. En un DVD. Y yo pudiera dar. Este DVD. Aquí. En el auditorio. Mostrar. Todos los pensamientos. Que has pensado. Todo tu vida. Tú correrías. De aquí. Con vergüenza. Y nunca regresarías. Como sé. Soy profeta. No. Es lo que la Biblia dice. Como sé. Soy profeta. No. Soy igual. Lo que la Biblia testifica. La conciencia. Cuando la Biblia testifica. La conciencia. Dice. Amén. Amén. Es cierto. Es cierto. Mira. Génesis. 8. 21. Porque el intento. Del corazón. Del hombre. Es malo. Desde su juventud. Fíjense. La Biblia dice esto. Acerca de todos nosotros. Que. Génesis. 8. 21. Porque el intento. Del corazón. Del hombre. Es malo. Desde su juventud. La palabra juventud. Acá. No simplemente. Se refiere. A un adolescente. O un joven. También puede referirse. A un niño. A un niño. La veracidad. De este texto. Se comprueba. En la vida cotidiana. Hay necesidad. De enseñar. A un niño. Como mentir. No. Hay necesidad. De enseñar. A un niño. Como ser egoísta. No. Como sabe. Nace. Sabiendo. Inclinado. A la mentira. Y egoísmo. Y cualquier otro tipo. De inmoralidad. Una vez. Una vez. Yo estaba caminando. En la ribera. Del río Amazonas. En Perú. Como tres horas. De quitos. Donde. La Amazonas. Empieza. Y. Caminando. Allí nomás. En la selva. Y vi a dos. Niños. Muchachos. Ocho años. Nueve años. Estaban allí jugando. En la ribera. En la arena. Y yo pensaba. Erróneamente. Qué lindo. Dos niños. Tan inocentes. Separados. De la corrupción. Del mundo. Viviendo aquí. En la selva. Qué lindo. Yo seguí caminando. Después de como cinco minutos. Decidí volver. Ya. ¿Qué encontré? Los dos niños. Peleando a muerte. Adiós. Paraíso. Hola. Caín y Abel. Imagínense. Un niño. Imagínense. Un niño. Un ratito. Y lo pones en un cuarto. Con los mejores juguetes. Del mundo. Los mejores juguetes. Que existen. Y. Tú le das. Juguete. Tras juguete. Hasta que encuentres. El juguete. Que no le gusta. El bota. El juguete. Tú lo pones. En sus brazos. De nuevo. El bota. El juguete. Tú lo pones. En su brazo. ¿Cómo puedes cambiar la actitud del niño. Con respecto al juguete que odia. Solamente tienes que traer. Otro niño. Y sentar el otro niño. Enfrente al primer niño. Y poner en. En sus brazos. El juguete. ¿Qué va a pasar? La tercera guerra mundial. Y hermanos. Toda la historia. Toda la literatura secular. Y clásico. Clásica. Toda la filosofía. Un de los hombres. Por supuesto. La conciencia. Las escrituras. Los periódicos. Hasta el día de hoy. Testifiquen. Que el hombre es pecador. Pero no. El hombre no es pecador. Porque peca. Si no peca. Porque es pecador. Por naturaleza. El texto clásico. Es Salmo 51.5. He aquí en maldad. He sido formado. Y en pecado. Me concibió. Mi. Madre. Ahora. Una ilustración más. Y vamos a ir. Si tenemos tiempo. A la respuesta de Dios. Con respecto a nuestro pecado. En Isaías 64.6. La Biblia dice. Si bien todos nosotros. Somos como suciedad. Y todas nuestras justicias. Como trapo de inmundicia. Y caímos. Todos nosotros. Como la hoja. Y nuestras maldades. Nos llevaron. Como viento. Yo he trabajado. Con los leprosos. La lepra. Es una enfermedad. Muy. Muy grave. Vamos a decir. Que tenemos un leproso. Con nosotros hoy. Olemos su hedor. Podemos ver la sangre. Y el pus. Saliendo de su cuerpo. Es una escena. Que ni el más fuerte. Puede aguantar. Es algo horrible. Hermano. Pero vamos a decir. Que nosotros. Decidimos. Ayudarle. Entonces. Mandamos a una persona. Y él va a una tienda. Muy. Muy. Fina. Aquí. En. En Los Ángeles. Y compra. Una ropa. De seda. Muy. Muy. Esquisita. O una tela. De seda. Y regrese. Y nosotros. Envolvemos. Al leproso. En la tela. Por un segundo. Se ve bonito. Pero. ¿Qué va a pasar? La corrupción. De su cuerpo. Va a sangrar. Por la tela. Y la tela. Va a llegar. A ser. Tan corrupta. Como el hombre mismo. Esta es la razón. Por la cual. El hombre. No se salva. Por las obras. Porque sus obras. Salen. De una naturaleza. Corrupta. Ahora. Un ratito. Quiero que vean. Algo muy importante. En Romanos 3. El apóstol Pablo. En capítulo 3. Versículo 10. 10. A 20. Si tú tomas. Una clase. De evangelismo. Conmigo. Vamos a pasar. Mucho tiempo. En este texto. ¿Por qué? Esta es la conclusión. De todo lo que Pablo. Ha escrito. Aquí podemos ver. La estrategia. De Pablo. En tratando. El pecado. De los hombres. Él ha usado. Varios argumentos. Pero ahora. Puesto que también. No solamente está hablando. A los gentiles. Sino también está hablando. A los judíos. Él. Va a terminar. Con varios textos. De las escrituras. Texto. Tras texto. Tras texto. Yo hago lo mismo. Cuando hago evangelismo. Con una congregación. O con una persona. Texto. Tras texto. Tras texto. Tras texto. Hasta que. Por medio de las escrituras. Y el poder. Del Espíritu Santo. Que se manifiesta. Por. A través de las escrituras. El hombre. Puede ver. Su pecado. No hay justo. Ni aún. Uno. No hay quien. Entienda. No hay quien. Busque a Dios. Todos se han desviado. Aún se hicieron. Inútiles. Él está destruyendo. Con cada texto. Los argumentos. De los judíos. Todos se han desviado. Aún se hicieron inútiles. No hay quien. Haga lo bueno. No hay ni siquiera. Uno. Y él sigue. Un versículo. Después de otro versículo. Y al final. Él llega. Versículo 19. Dice. Ahora bien. Sabemos que todo. Sabemos que. Cuánto dice la ley. Lo dice a los que están. Bajo la ley. El propósito de Pablo. En su predicación. Del evangelio. Su primer propósito. Para que toda boca se cae. Y todo el mundo. Sea hecho responsable. Ante Dios. El propósito de Pablo. En predicar. Con respecto al pecado. Y el pecador. Su propósito. Su fin. Condenación de todos. Con los textos. Es como tienes un pecador acá. No. Y con los textos. Él pone barras. Para que no puede escaparse. Por acá. Luego barras por acá. Y barras por atrás. Y barras por acá. Y cimento en el piso. Para que el pecador. No puede hacer nada. Excepto. Mirar arriba. Encarcelar. Al pecador. Y de nuevo. Yo repito. Si vas a trabajar. Con un cuchillo. Tan filudo. Tienes que hacerlo. Con bastante cuidado. Con bastante sabiduría. Y con bastante. Amor. Pero a la vez. Tienes que hacerlo. Encerrar al hombre. Para que no. Tenga. Ninguna. Esperanza. Hay una historia. De Duncan Campbell. Durante un avivamiento. En Europa. Y. Había un. Pecador. Notorio. Un pecador. Un monstruo. De iniquidad. Que vivían. En los campos. Y un día. Durante. Una prédica. De. Duncan Campbell. Su esposa. Llegó. Y dijo. Tienes que venir. A la chacra. Que es la palabra. En. Los peruanos. Dicen chacra. Hacienda. Tienes que venir. A la hacienda. Y Duncan Campbell. Preguntó. ¿Por qué? Mi esposo. Mi esposo. Algo ha pasado. A mi esposo. Entonces. Él llegó. Y. En las casas. Antiguas. En Estados Unidos. Y también. En Europa. Hay puertas. Afuera. Que llegan. Al sótano. ¿No? Y. Mayormente. Son grandes. Y abres las puertas. Así. Donde. Y puedes mirar. Dentro del sótano. Y puedes ver hasta los. Cimientos. De. De la casa. Y el hombre estaba ahí. Había agarrado. Uno de las columnas. Y estaban gritando. ¿No? El Espíritu Santo. Estaba trabajando. Y estaba ahí. Gritando. Aferrándose. A la columna. Diciendo. Soy pecador. Soy pecador. El infierno. Se abre. Se abre. Voy a morir. Voy a morir. Su esposa miró. Y miró a Duncan Campbell. Vamos a dejarlo. Para que cocine. Cocine más. Hermanos. Los antiguos predicadores. Hicieron lo mismo. Muchas veces. No pasamos suficiente tiempo. Operando. Haciendo cirugía. Con la palabra de Dios. Para que los hombres sepan de verdad. Que necesitan un salvador. Yo sé. Es una ilustración. Graciosa. Pero. En serio. Yo he estudiado. Los predicadores. De antigüedad. Muchas veces. Hablamos. Cosas muy buenas. Acerca de ellos. Pero no es suficiente. Debemos imitarlos. Yo no voy. A consolar. A un pecador. Que el Espíritu Santo. Está turbando. Yo voy a dejarlo. Quizás voy a estar a su lado. En silencio. Pero voy a esperar. Hasta que diga. Dame una respuesta. Yo veo claramente. Mi pecado. Por favor. Dime. Que hay esperanza. Que hay salvación. En Sion. De nuevo. Se necesita sabiduría. Ahora. El tiempo ya huele. Entonces. ¿Cuánto tiempo más tengo? Diez minutos. Ahora vamos a ver. Algo de la respuesta de Dios. Con respecto al pecado del hombre. En el día de hoy. Es muy popular decir. Que Dios ama al pecador. Y que Dios odia el pecado. Pero ama al pecador. Y quiero decirles. Que esta frase. Dentro de esta frase. Hay verdad. Dios ama al pecador. Y si tú dejas. De creer. Que Dios ama al pecador. Entonces. Por favor. También deja el ministerio. Dios ama al pecador. Pero a la vez. Si no exponemos bien. El texto. Llega a comunicar. Algunas cosas que no son ciertas. Que Dios simplemente ama al pecador. Y su problema no es con el pecador. Sino con el pecado. Y la Biblia enseña lo contrario. Ahora. Salmos 5. 4 y 6. Porque tú no eres un Dios. Que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Los que se ensalzan. No estarán delante de tus ojos. Aborreces a los que. Hacen iniquidad. Fíjense en la frase. Aborreces a los. Que hacen. Iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. No destruye la falsedad. Él destruye a los que hablan falsedad. Y el Señor abomina. Al hombre sanguinario. Y engañador. No dice. Que Dios simplemente. Odia. El acto de asesinar. Asesinar. Sino Dios. Odia. Al asesino. Salmos 7. 11. A 13. 11. A 13. Dios es juez justo. Y un Dios. Que se indigna. Cada día. Contra el impío. Cuántas veces. Yo he escuchado. Evangelistas. Ante una congregación. O una campaña. Diciendo lo siguiente. Lo primero. Que quiero que ustedes comprendan. Es que Dios no está. Enojado con ustedes. Yo entiendo. Lo que el evangelista. Quiere lograr. Y a veces. Su. Su propósito. Es noble. Pero él está diciendo. Algo que no es cierto. De hecho. La Biblia enseña. Lo contrario. Dice. 12. Y si el impío. No se arrepiente. Él afilará su espada. Tensado. Y preparado. Está su arco. Ha preparado. También. Sus armas. De muerte. Hace. De sus flechas. Zayetas. Ardientes. En hebreo. Si tú quieres. Enfatizar algo. Tú repites. 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 Aquí. Él viene con frase. Tras frase. Para explicar. Que Dios. No solamente. Está enojado. Con el pecador. Pero Dios va. Si no. Dios va a actuar. Conforme. A su enojo. Es lo que se llama. En las escrituras. Venganza. Ahora. Cuando yo. Cuando yo leo. Textos así. En una congregación. Normal. Una congregación. Evangélica. Cuando yo. Enfatizo. El odio. De Dios. No solamente. Contra el pecado. Sino también. Contra el pecador. Mayormente. Las personas. Responden así. Primeramente. Pero. Dios es amor. Dios es amor. Y por eso. No puede odiar. Mi respuesta. Dios es amor. Por eso. Tiene que odiar. Pero pastor. ¿Cómo puede ser? Bueno. El amor. Nunca es. Neutral. No puede ser neutral. Si yo amo. A los judíos. ¿Puedo ser neutral. Con respeto a. Holocausto. Judío. No. Si amo. A los. Afroamericanos. ¿Puedo ser neutral. Con respeto a la esclavitud. Si amo a los niños. ¿Puedo ser apático. Neutral. Al aborto. No. Si amo. A los judíos. Tengo que odiar. El holocausto. Judío. Si amo. A los. Afre. Los africanos. Tengo que odiar. Esclavitud. Y si amo. A los bebés. Seres. Humanos. Con almas. Yo no puedo ser neutral. Con respeto al aborto. Yo lo odio. Yo lo odio. Dios. Ama. La. La. Justicia. Él. Odia. La. Maldad. Y si no fuera así. Tendríamos en el cielo. Un Dios. Como Hitler. Otra objección. Juan 3.16. Me dicen. Pero Juan 3.16. Se encuentra en las escrituras. Dios ama al mundo. Y para que sepan. Mi texto favorito. En toda la Biblia. Es Juan 3.16. Si. Se encuentra. En las escrituras. De verdad. Pero también. Salmo 5.5. Se encuentra. En las escrituras. Salmo 5.5. Que dice. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aquí es una lección muy importante con respecto a la hermenúdica. La Biblia no se contradice. Si interpretamos un texto. De tal forma que contradice nuestra interpretación de otro texto. Entonces. Tenemos un problema. Hemos interpretado uno o dos textos. Erróneamente. Equivocadamente. Como los atributos de Dios existen. En perfecta armonía. La palabra de Dios. Que es una expresión. Una revelación del carácter de Dios. Las verdades de la palabra de Dios. También tienen que existir. En perfecta armonía. Entonces. Si vamos a ser cristianos bíblicos. Tenemos que afirmar. Que Dios ama al pecador. Y a la vez. Tenemos que afirmar. Que hay una forma. De que el odio. Y la ira de Dios. Descansa. Sobre el pecador. A veces. Yo he escuchado a los evangelistas. Diciendo lo siguiente. En vez de ser justo contigo. Dios ha sido misericordioso. Esta es la razón. Por la cual. Debemos enseñar a nuestros niños. La lógica. Porque una persona. Que dice tal cosa. Está diciendo lo siguiente. Que el amor de Dios. Es injusto. Si tú dices. En vez de ser justo contigo. Dios ha sido misericordioso contigo. Entonces estás diciendo. Que su misericordia. Es una contradicción. De su justicia. Dios no puede demostrar. Su amor. A causa de su justicia. A causa de su santidad. Es un Dios perfecto. Y sus atributos existen. En una armonía. En una armonía. Perfecta. Entonces. Me gustaría mostrarles. Dos versículos. Para respaldar. Lo que estoy diciendo. En el mismo. Juan 3. 3. 16. Tenemos también. Juan 3. 18. El que cree en el Hijo. No es condenado. Pero el que no cree. Cree. Ya ha sido condenado. Porque no ha creído. En el nombre del unigénito. Hijo de Dios. Dios ama al mundo. Juan 3. 16. Y Dios. Condena. A todos los que no creen. En su Hijo. Versículo 36. El que cree en el Hijo. Tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo. No verá la vida. Sino que la ira de Dios. Permanece. Sobre. Él. La pregunta es. ¿Cómo podemos reconciliar. Estas dos verdades. Siempre. Cuando. La mente humana. Intenta. Reconciliar. Ciertas verdades. Hay limitaciones. Pero podemos llegar. A conclusiones. Bíblicas. Les voy a dar. Una ilustración. En el mundo. En el día de hoy. El amor de Dios. Se revela. Por medio. De lo que Dios. Ha hecho. A través de su Hijo. Jesucristo. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha dado. A su Hijo. Unigénito. Para que todo aquel. Que en él cree. No se pierda. Más tenga. Vida. Vida. Eterna. Y el amor de Dios. Se manifiesta. A todos los hombres. Por medio. De la obra. Redentora. De Cristo. Pero lo que necesitamos. Ver. Es lo siguiente. Imagínense. El amor de Dios. O la naturaleza de Dios. Es de tal calidad. Hay tanta gloria. Infinita gloria. Más allá. Que nuestra comprensión. Que él puede amar. Aún. Los objetos. De. Su. Ira. Y con una mano. Hoy. Hoy día. A través de la historia. Con una mano. Dios está restringiendo. Su. Ira. Así. Y con otra mano. Dios está llamando. A los hombres. Que vengan. Que vengan. Que vengan. Pero un día. En la vida de cada uno. Y un día. En la segunda vida. De nuestro Señor Jesucristo. Dios va a retirar. Su llamado. Y no va a llamar más. Y Dios va a retraer. Su mano. Y no va a restringir más. Su ira. Y todo el mundo. Incrédulo. Será. Inundado. Consumido. En la ira. De. Dios. Y nosotros. Somos. Predicadores. De este mensaje. Un mensaje. Tan solemne. Personas a veces. Me critican. Y me preguntan. Pablo. Siempre andas. Con tanta. Solemnidad. Siempre. Cuando prediques. Siempre. Tan. Serio. Es porque. Hermanos. Es serio. No estoy aquí. Para que tú. Realices. Tu mejor vida. Ahora. Estoy aquí. Porque es un asunto. De vida. Y muerte. Vida eterna. Y muerte. Eterna. Termino. Mañana. Vamos a hablar. De la cruz. Y como. En la cruz. Todos los atributos. De Dios. Se armonizan. En su manifestación. Pero. Pastores. Predicadores. Escúchenme. Nuestro privilegio. Es grande. Nuestra. Mayordomía. Es terrible. Hay de mí. Hay de mí. ¿Quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Oh hermanos. Viven en la presencia de Dios. Conferencias. A veces. Es muy difícil. Ser piadoso. Durante las conferencias. Porque siempre. Estamos. Escuchando sermones. Nos levantamos. En la mañana. No tenemos tiempo. Para orar. Leer la Biblia. Hermanos. Nunca. 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 Deben. Pasar por alto. El primer trabajo. De pasar tiempo. A solas. Con Dios. Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias.